¿Qué hubo? ¿Qué tal están? Yo soy Trenhandel Dulce, sean bienvenidos a... Perdón, un gas que se me salió así de granada. Sí, bienvenidos a una nueva batalla ya temática. Esta vez nos toca enfrentar la Banhero Battle de Erika y por así decirlo, Leon, respectivamente. Obviamente el Fallen Leon y la Erika de cosa, el banner de Crenestown. Tenemos que llevar personajes respectivamente de costa de Fate y tenía prohibido usar el Dancer. Como he dicho antes, la regla que se utiliza por general por defecto. Esto. El problema es que este mapa no es, por así decirlo, moca de papa, ni nada sencillo. Para poder hacer, tener en cuenta, Leon va a tener siempre la cosa, el rango de su arma activo. La Erika tiene literalmente el aura dragón y tiene su refinada que nos va a bajar el ataque y anular, obviamente, de las penalizaciones que tenga. Tenga, y literalmente, como tiene el aura dragón y tiene su disparo, sumada que tenemos menos 4, Erika tendría, tendría por lo menos más 4, sí. Y, o sea, Erika tiene ahorita 52 de ataque y 42 de spin. No tiene mucha defensa ni no tiene mucha resistencia, obviamente. Y, o sea, tenemos que pensar en base de que, dependiendo de donde nos vayamos, nos va a pegar de una forma u otra. Ahora, mi idea originalmente era usar a Falentakumi, pero Falentakumi no me va a hacer carrito todo el mapa, además no podemos usar Dancer. Así que, lo que voy a hacer va a ser dos cosas. Primero, usar Falentakumi. Segundo, ¿dónde está? Aquí está una unidad que quiero usar. Este, el equipo, lo que voy a usar, lo vamos a dividir en tres formatos distintos. El primer equipo. Como este tiene la danza viva, obviamente, el objetivo de él va a ser, literalmente, frenarme. Mientras él me frena, o Erika, o Leon, me irán a atacar. Ok. Me tengo que esperar tres, ¿no? ¿Tienes algo más? ¿No? ¿Qué es lo que voy a hacer? Perfecto. Debido a que me acabo de pegar, obviamente, se van a ver obligados a moverse, porque así es como funciona la ya en este mapa. Pero incluso, aunque no lo hiciera, podría moverme yo por mi cuenta. Erika, Erika, Erika tiene, tiene originalmente 48 de sus pies y su defensa está subida. ¿A quién va a atacar a Ryoma? Sí. Va a atacar a Ryoma, pero no sé. ¿Qué era? Creo. Creo. Ya está. Para... Para... Se pregunta que estoy haciendo. Pasaron en unos minutos. Me falta. Me matando Mi D está bien, pero necesito otras cosas importantes Primero para asegurarme que maximizaré el daño Segundo Visto que Takumi no me ha servido Me pide Sakurama Ahora si Vamos 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 de aquí Vamos de aquí Vamos Vamos Estoy muerto Y ahora Sabía que fue buena idea Haciendo esa flora de quimera Buen intento Buen intento Lo dije que haría buen intento La verdad esto costó un poquito Porque hay que tener en cuenta Que la estrategia mía Tengo que improvisar un poquito Además de que tengo al río más legendario y al cosa La flora Aunque sigo diciendo El río más legendario Ahorita es una de las unidades más rotas Para entre los legendarios Días que recibieron remis Porque su refine es no follow Su arma es un spurt y un true dama Y tiene un rey La sed obviamente quiero conseguir la que tiene ahorita mi flora Pero su tier 3 para asegurar la velocidad Pero en fin Toca la próxima ronda Pensaba que el true dama Lo obligaría A retroceder A que vinieran Pero a mi Pero eh ¿Qué se hará? Recordemos que todavía tengo prohibido utilizar el dancer O sea que tengo que jugar Teniendo en cuenta de que Tengo prohibido utilizar el dancer Y que el único saber que tenía era Flora Así que Al tener esas dos cosas en mente Tengo que tener En cuenta de que Ya me he quitado por así decirlo Dos cositas que me pudieran haber servido Aguayelada Me falta Una última persona A ver Ok Ya no tener especial cargado Y ya no tenemos algo O sea Al dragón Ni aún sigue siendo fuerte Pero La cosa es que La cosa es que No No, no le mato No, no le mato Aquí sí, pero Imaginaba que no le mataban No, no le mato Los fans Ni, no lo mato Ni, no Ni 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 blame Sin Nam Ni 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 ¿Me va a matar? Sí, porque Por la otra lado me hace Doble Y encima de eso tiene busteado El cosa El efecto de Como he dicho antes Con esto de que la dificultad puede llegar A ser aleatoria Ya no estaba relajando Porque así como una parte Puede ser fácil También puede pasar este tipo de casos O sea Que la dificultad puede ser Indirectamente difícil Pero el problema es que ¿Cómo voy a Literalmente lidiar con Con esto de dificultad Aleatoria Ya está claro que este equipo No va a conseguir lidiar La tarea Necesitaré a Sander Para Sander Obviamente le voy a poner Prestesa Y Voy a asegurarme de que Tenga un apoyo Bien Zipbel no me va a servir Bien Zipbel no me va a servir Bien Un minuto Mi idea es Luz aquí Solito Tu van a ir acá Me da igual Me golpeas Casi perfecto Casi Me falta Un poquito más de Bust A existencia Porque Sé que Se podría aguantar De sobra El caos al ataque Restante Gracias Por esto ahora Ya tengo Siempre para aguantar Resistencia Toca Toca No Toqui 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 No Aquí Busqueado Subimos Podemos Podemos Saler Aquí Y Podemos Zipbel Aquí Aguanta De sobra Mato Ok Con esto Ya me he quitado Lo que viene Siendo La preocupación Sé que no Mato Aquí Queda Una de vida Y no me mata Porque incluso Que tenga El rabate Le va a faltar Eso no me lo esperaba ¿Por qué? No me mata Muere Muere Queda Queda casi nada de video me maté este? no creo a ver que ahora mi mente ya he cumplido todo mi trabajo si, he cumplido ya todo mi trabajo ahora jatame un poquito y ahora no misión cumplida un poquito mas de ingenio por cierto tengo que subir a un sangra de la mas 10 solida tengo mas una y acabas a Zipber tambien si, se que me la preguntaran porque no tengo el refine de Zipber no le he dado el refine de Zipber igual a solida tampoco se lo he dado están entre mi lista de meh no me llaman tanto la atención a ver ahora me falta el último equipo fue el primer equipo fue Mixta el segundo equipo fue Fuldenor y ahora la cosa está en que el primer equipo fue Fuldenor el primer equipo fue Fuldenor que fue Fuldenor yo Hay que ir a mi sitio. Lo tengo. Es hora de ir. Claro. He murió. No faltaba que hacer nada. Hmm, la idea no ha estado mal. O sea... Tengo que mover. Lo tengo en mi sitio. Ahora sí. Ah sí, me faltaban como 2 o 3 puntos. Por esa razón de que me murió. Para sobrevivir. Porque no vamos un poco más a la bestia. Y seguro de evitar esos 2 o 3 puntos. Ahora sí. Aquí. Toca. Toca. Toca y toca. No. 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 O sea que se lo dice de la luz. Y cosas. Me golpean. Muestra tu talento, niño Y con esto hay un bizcocho Podemos dejar este video por aquí 20 minutos, realmente me iba a tomar Más tiempo Literalmente no me hubiera cambiado los equipos Un tanto rápido Porque hay que ser sincero, que como dije antes Hay batallas temáticas totalmente aleatorias Esta es difícil En el término de que, por ejemplo A pesar de que solo estáis usando unidades de fe No es tan fácil Por así decirlo Encontrar como guanchetear O matar a casi todas las unidades Porque si te dan cuenta La Erika cubre casi Todo el mapa Erika se puede poner aquí O aquí Y literalmente Nosotros empezamos aquí Por lo tanto Significa que cubre casi todo el mapa El león Debido al bonus doble Hice Grimoria Atroz Literalmente Contra unidades mágicas Que es parecida a Nip O sea Literalmente no podemos hacerle nada Directamente Casi Este maracate Este jinete de lanza No es la gran cosa Y este tiene El Waiber Fly Este tiene un móvil Para tanquear ataques mágicos Y este realmente Es rápido Solamente No tiene gran cosa O sea Que en teoría Este equipo Estaba hecho Originalmente Para Fastidiar Originalmente Estrategias rápidas Pero bueno señores Podemos Como dije Dejar este video Por aquí Espero que les haya gustado Yo es Literalmente Dejar 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 Dejar